Va con el tapatío. Casi liquida el invicto de Jaime Munguía, y ahora lo noquea con duro pronóstico contra Canelo Álvarez. Este boxeador ucraniano hizo sufrir a Jaime Munguía y ahora considera favorito a Canelo. A lo largo de la carrera de Jaime Munguía solo hay un boxeador que casi liquida su invicto. A este peleador apenas le pudo ganar tras 12 rounds de poder a poder. Ahora el ex oponente del campeón silver del CMB lo noqueó con su duro pronóstico para la batalla que sostendrá el próximo 4 de mayo contra Saúl Canelo Álvarez. El nombre de este boxeador es Sergei Derev Yachenko, recordado por darle a Jaime Munguía la pelea más difícil de su carrera y que, de no ser por una caída en el último round, pudo haber liquidado su invicto o por lo menos sacar el empate en las tarjetas. 114-113, 115-112, 114-113. El ucraniano dio su opinión sobre el pleito entre mexicanos. Derev Yachenko ve a Canelo Álvarez como ganador de la pelea. El boxeador que casi liquida el invicto de Jaime Munguía dio su duro pronóstico para ISM Sports Media, y declaró que ve a Canelo Álvarez salir con el puño en alto por la vía de la decisión. Si bien el ucraniano noquea al tijuanense con su predicción, asegura que no será una pelea sencilla porque lo considera como un chico especial. Creo que Canelo, ganará, pero es una pelea difícil. Munguía es un chico especial. Canelo por decisión. Jaime Munguía se estrenó en las 168 libras contra Derev Yachenko en junio de 2023 y salió criticado por su victoria apretada. Sin embargo, se debe mencionar que el ucraniano ha demostrado ser un rival peligroso para cualquiera. También estuvo cerca de ganarle a otros colosos como Gennady Golovkin y Daniel Jacobs. La falta de poder noqueador le ha faltado en su carrera. Para el campeón silver del CMB, enfrentar a Canelo Álvarez será la pelea más importante de su carrera, tendrá la oportunidad de ser monarca absoluta de las 168 libras en apenas su tercer combate dentro de la división. Derev Yachenko, quien casi liquida el invicto de Jaime Munguía, dio su duro pronóstico en favor del tapatío.